¿Qué tal gente? Este es Smite, y estoy en modo de asalto, la razón por la que estoy jugando esta cosa es porque el nuevo mapa, mejor dicho, rediseño de asalt, se ve espectacular, permítanme comprar mis ítems y le vamos a echar un colazo, vamos a ver, necesito mana, necesito vida, necesito lifesteal, pero mágica, pero ya no tengo pistón, vámonos con esto, yo creo que voy a comprar esto tal vez, ahí está, miren esto, que espectacular, se miran, ahí hay como un sol, ahí está esto, esta es la primera vez que lo miro yo también, miren estas cadenas y aquí unos como chuchos, como chuchos raros, ala que espectacular, se miran la verdad, se miran épico, miren aquí el espacio se hizo más amplio, aquí se miran estos círculos, ahora es como de fuego, que calidad, agradezco que puedo ponerlo en ultra, hasta allá se mira la otra base, o sea es como que dos bases distintas, igual que en conquista, en conquista es como de un lado, es de una forma y del otro de otra, voy a tener que ver como es el otro, si ganamos, lo miraremos, pero este lado se mira, es épico, con esos como chuchos, se mira todo como caótico, pero excelente, miren ahí el cielo es como en la galaxia, y tiene chiste porque es como se supone que es pelea de dios, entonces tiene que ser épico, o sea que tal me va, de este a mi lado tenemos tres tanques, o sea se supone que ahorita el modo de asalto está balanceado, de que los dos lados, reciban la misma cantidad de todo, o sea si los dos tienen, si nosotros tenemos tres tanques, quiere decir que ellos tienen tres tanques, oh no y ahí está Ares, no me fijé que tenía, Ares, va a ser un problema, porque no compré, porque no compré, la cosa para, claro control, Crucification Beats, no tengo que mantenerme a distancia, y usar mi Ultra en todo caso, eh, tenemos también a Ra de este lado, ese es otro problema, porque tiene Healer, tiene Healing, tienen Healing y eso es malo, puedo usar esto, para evitar que se curen, lo más que pueda, Atacan a los Minions, Cuidado ahí Zovek, Ujo la arranca se me hace tostada, Ah no le di a nadie, que patético, Ay, Me atravesaron, no esperaba que me matara en solo golpe, La verdad, no tengo piso ni para comprar nada, Reténense, Chevalanque, Ah no, no se murió Chevalanque, me murió y, Y Ares, vamos, Por cierto tengo la skin de Aokuan, este, Es como, no me acuerdo como se llama, Tifón se llama, Uh, mira ese, ese, ese efecto, Se llama Tifón, Es como medio invisible y se mira la calidad, me gusta, Es de los pocos que pueden comprar con, 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 Con puntos, digamos, Que son buenos, No me apuntó a mi, menos malo, A mi me hubieran hecho pedaz, Se murió Artemisa, ¿Y fui yo? No sé si fui yo, No, no fui yo, Tengo que estar cerca para evitar que se curen, Ya tarde, El ultimitario está listo, Ah, le di, Jeje, Todavía le di, Alguien, Alguien agarra esta cosa, esta cochinada de Artemisa, Alguien pares en eso, Los tanques, No, Chevalanque, no, Y no compré otra vez la cosa, Ah, si no tenía dinero, Ah si, Ya me acordé, Jeje, También le di Artemisa, Pero ya, Mi objetivo eran los minions, No, Ya no pude, Ya no llego, Yo tengo que estar cerca, Para evitar que se curen, Por poniendo mi tornado sobre esa cosa de Ra, Pero también lejos, Para evitar que Ares me agarre, Que si me agarra, Va a tener una clavada, Vamos 2-2, En cuanto a kills, Aguas con Ymir, Cuidado con Ymir, Esté listo, Lleguenle, Ya no tengo ataques, Usé mi, Ultra Antus de tiempo, Esta se murió, Salvé a Ares, Ahí está, Creo que estamos bien, Vamos ganando por kills, Por uno, Aunque sea, Boom, Me pegué, Aline, Llegué, Vamos a parar aquí, Para evitar que alguien, Con menos vida, Se quede trabajo, Vienele, Cuidado chivalan, Que te van a matar, Hasta no estará, Ah, bien, Ahí está, Para evitar que, Intentar evitar que, Uy, Viene Ymir, Es una trampa, Esta cosa dice, Yo que quiero, Evitar que Ra, Use la cosa de girar, Pero no tiene mucho maná, Ah, Juepuchis, Eh, También le di, Atrás, Mi ultimate está listo, Tantarán, Jejejeje, Su corazón no sirve de nada, Mientras yo esté cerca, Oh, No, Morite, Me murió, Ah, Me muero, Uy, Pero está vivo, No puedo creer que esté vivo, Jejejeje, Fue tan cerca, Me quedaba como cinco, Me vi, No me fijé bien, Alguien, Alguien se vio, Se fijó bien, No, 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 Cuánto me quedó, De vida, Pero es un, PUSHITIO, Si, Si Aran me hubiera pegado, Con su, Cadena, Hubiera clavado bien, No, Alguien se murió, Jejeje, Cuidado, No, Bien, Se murió, Ataquen, Yo me cargo de esos, O no, 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 Ah, Get Spear next, Retreat, 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 Se murió, Corra por su vida, Este mapa, Me parece espectacular, OOY, Casi se echa a mir, Acá me metí, Para que me pegara, La cosa, Sientan la furia, De mi tornado, Me curaré, Alguien parece en esto, No me he muerto, Ah, Bien, Si me he muerto, Al principio, Pero al principio no cuenta, Vení mi, Por mí, Vamos Ares, Ah, Oh no, Oh no, Me muero, No me morí, Pero ya era tiempo, Que me compre la spear, Dice, Voy a comprar esto, Yo quiero el cooldown reduction, ¿Dónde está? Aquí está, Voy a comprar algo de vida, Retérense, 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 Oh, Cuánto tiempo de espera, Eso es lo que pasa, Veteen bien, Por eso hay que matar primero a Ra, O yo estar cerca, Cuidado, Cuidado, Cuidado Ares, Y ya está, No estaré, No estaré a Luis a propósito, No sé, Vamos, Arte piso no tiene botas, Dice, ¿Dónde está? Oh, Es cierto, Ya voy, Ya voy, Ya voy, Ya estoy aquí, Cuidado, Cuidado, Cuidado con Imir, Uy, Vieron eso, Se teletransportó, Pégale, Ya se murió, Y todavía le pegué a Artemisa, No, No le voy a agarrar, Muerto, Oh no, Me agarró, Menos mal comprobido, Ay, 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 Ah, Te voy a matar, Diablos, Compraní esto, Mientras tanto, Compraní la cosa, Ah, No tengo, Necesito 300, Ah, No tengo, Necesito 300, Ah, Ah, Todos tenemos bastantes skills, Menos Shivalanki, Pero Shivalanki, Espero que se, Que comience a, Ah, Le va a captar, Comienzan a apuntar puntos, Cuando, Lleguen más nivel, Como es un carry, Ataquen, Retreat, Retreat, Enim, Agárrenla, Agárrenlo, Retreat, Retirate, Otra cosa me asustan, Pero son los chuchos, Ya voy, Ymir, Ymir, Ya llego, Hasta ahí se lo echaron, Eh, Eh, Siento que se van a meter, A la torre, Uy, Oh no, Todavía me agarró, Oh no, Todavía me agarró, Oh no, Esto está mal, No puedo hacer nada, No puedo hacer nada, Ah, Hasta ahí no se echar una torre, Pensé que se le iban a echar, Ya la daba por muerte, No, No, Que trabado aquí, No, 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 Estoy de la muerte, Siento, Anafura, Mis tornados, Dejen a chivalón, Que en paz, Ay, Viene, Ares por mí, Ares por mí, No, ¿Por qué lo quitó el, Torbellino? No, Ah, Pero tengo esto, Ajá, Shazam, Ahí está, Ah, Se metió, Yo quiero llegar a la rara, No le di, Lleguenle, Lleguenle, Este desgraciado, Ah, Pero no nos echamos la torre, Ah, Eh, Eh, Me muero, Me muero, Es lo que quería hacerme, No quiero que se, Curen, No, Venimir, Venimir, Viene por mí, Jejeje, Viene por mí, Lo sé, Mi hermano, Tiene un link, Es lo que sería un serio problema, Ahí viene por mí otra vez, No, Uy, Todavía, Ya, Los me mató todavía, Vamos a ver, Que compro, Mágico, Ah, Quiero esta cosa que los hace lentos, Como que se llama, Me lo sé más por iconos, Que por los primeros nomes, Ahí está, Ese rack, Ese que puchis, No hay nadie ahí, Y se lo jaló, Ay, No se murió raro, Por qué raro, Miren el poquito que le quedó, Retíense, Se van a echar a Shivalanke, Se van a echar ahora, Sobek, Ahora, Ymir, Le queda poquito a Ymir, Vamos a ver, Ah, Qué triste, No, Puedo ver una torre, Después de otra, Uy, Casi me mata, Diablos, Diablos, Ay, Viene Ymir, Ay, No tengo mucha vida, Ahora tengo un poquito más, No, No, Morita gordo, No, Me quedé prensado aquí, No tengo vida, No, Por qué me los quitaron de ahí, Ahora no les funciona, Me van a matar los minions, Esa, Todavía les apliqué, Help, Me muero, Uy, Casi me pega, ¿Quién tiene heals? Ah, Ismir, Está Ismir cerca, Cúrame, Bien, Ah, Jue madre, ¿Por qué me llevas ganas a mí, Mir? ¿Qué te he hecho yo? Uy, Todavía salí, Me está matando, Cúrame, Deja de matarme, Deja de matarme, Ahí está, Ahí está, Morita gordo, Ahí estás, Déjame los minions, A mí los minions, A mí los minions, Oh oh, No, Moriré, No morí, Que necesito, Que sería bueno, Este, Merito, Este, Está de todo, Ay, Mir, No voy a poder escapar, O sea, ¿Cuántas veces he muerto? ¿O tres? Ah, Qué se lo echó, Corre por tu vida, No tenemos torre y casi nos echaron a su fénix, Pero el Ares nos jaló a todos, Entonces eso nos clavó, De tanto apreciamos el escenario, Espectacular, Épico, Y Sovik no tiene mucho para detener a los minions, Vamos, Sé que está cao, Ya está cao a ti, No se majoran, Lola de軍ado, no, se ha hecho el chivalanqui ahhh, hijo de madre ahhh, diablo no no dale 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 ahhh, diablo ahhh, diablo ahhh, diablo no, no tienen manejo de minions me necesitan ahhh, se me echar ares otra vez que diablo ya voy ya voy y se echar ares o no ahhh, genial ahhh, genial débil no aguanto casaca y eso me molesta voy a comprar este creo oh no no, miren esa permisa del daño que hace no, no se me nota minotauro voy a morir chevalanqui es la única esperanza no, no están haciendo mucho daño al minotauro el problema es ra el problema es ra ya voy ya voy no tengo voy ya voy ya voy ya revivió nuestro fénix no ay hijo de madre no quiero morir el ymir está enfocando en mi morirte ymir no hay que matar corran por su vida no podemos ayudar a ¿quieren que está allá? a ares, a mí sí lo podemos ayudar ¡ah! 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 ¡jueve! se enteraron, necesito curación ¡te enteraron! ¡cuidado ahí viene ares! ¡ah! a tu curación no le va a servir ni jocotes sacaron los minions sacaron los minions estos están muy parejos señores especial por ra ra es el que los favorece mucho ¡no le di! ¡ay! se te empieza a matar ¡no! otra vez me lo quito otra vez me lo quito ya casi matamos a Rakur yo no estoy seguro, es que Rakur que tiene construido como ¡ah! 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 muerto uno, tres, otro ¡ah! me lo quito me lo quito ¡ataquen! ¡ah! se lo echó, no puedo creerlo ¡ataquen! jajaja eso no se vio muy inteligente el ymiria ni se mueve sabe que no tiene oportunidad ¡ataquen! ¡victorio! ah miren su lado del campo no es tan calidad como el nuestro el nuestro es más épico ¡ah! 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 victoria entonces ¿vieron ese? ¿vieron cómo maté a Rakur? ¿vieron? con ese ultra bueno entonces vamos a ver veamos las estadísticas déjenme ver primero victoria del día me maté 12 ¡oh! yo cargué mi equipo reportar a su ymir dice ok va veamos victoria entonces es cerrada estuvo Yuka hay que admitirlo lo hizo bastante bien vamos a decirle yeah y entonces será hasta la siguiente gente pero el reclutador pone que esto fue solo para que vieran el nuevo mapa de asalto y se casan ¡Órale!